Puedes cambiar el sol Puedes ver amanecer Con caviar de su fin hotel Tienes un poquito de amor para dar Yendo de la cama del living Sientes el encierro Puedes saltar de un trampolín Batir un récord de patina Puedes hacer un gol Y poder llevar tu nombre al cielo Puedes ser un gran campeón Jugar como Messi en la selección Y tienes un poquito de amor para dar Ay, qué bajito que canta Sientes el encierro A ver, déjame un poco más ¿Yendo de dónde? ¡Yendo de la cama! No, 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 no No hay ninguna vibración Vivas en mundos de cine No hay señales de algo que vive en ti No hay señales de algo que vive en ti ¡No hay señales de algo que vive en ti Solamente peor con golo ¡Tres y? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!